Hola, muy buenas, tarde. Hoy es domingo y sigo en pijama y en la cama, pero es que una de tarde y aquí estoy hablando francés. La cara de Carlos. Hola, Carlos. Es que Carlos hace balbucea y solo dice agu, ga y no sé que otra palabra suerte estaba diciendo. Digo, parece que está hablando francés, pero es español. ¿Habes inglés o hablas español? Español, hablo. ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Para el francés? Sí. Dile, oui, oui. Dile que... Hola. Hola, cachetitos. Diles, ¿cuánto pesaste, Carlos, cuando fuiste con el pediatra? Diles, ¿cuánto pesaste? Diles, Carlos, ¿cuánto pesaste? Dile, ¿esto no es en balde? Sí. Carlos pesó cinco kilos seiscientos y mide cincuenta y seis centímetros. O sea, quiere decir que de tres trescientos que pesaba, subió dos kilos, dos kilos trescientos. Y aparte, de los cuarenta y nueve que pesabas, de lo que medías, ya creciste siete centímetros en un mes. Sí. Usted es un gordito muy sano, lo que veo, ¿verdad? Sí, es un sano de primera. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? ¿Wi? ¿O no wi? Agú. 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 Ja, ya, déjenme remeando. Bueno, ¿qué quieres hablar, pues? Habla con nosotros. Sí, sí, ¿quieres hablar o no quieres hablar? Porque te están viendo mínimo cien personas. ¿Qué pasó? Te da vergüenza, Carlos. Ah, te da vergüenza frente a la cámara. No, mi amor, me estoy acostumbrando porque esto va a ser de ya mucho tiempo. Dile hola. Hola guapo. Dile que tranza. Chiquitas, mamas. La estoy viendo. Ay si yo. Agarra la cabecita por una cosa. No, es que si lo puede. Es que tiene tanto cachete que siento que no la puede. Con este niño nos divertimos tanto, o sea cada día nos sacan unas cosas diferentes. Y sobre todo que nos reconoce tanto. Como iba diciendo, se corto la pila. Ya saben que aquí esta es falta de pila. Pero bueno, le estoy viendo. Carlos nos sorprende muchísimo. De verdad que nos hace reír todos los días. Es una aventura completamente diferente. Y bueno, guapitos, de verdad que como ya dijo Rocío en el último video, creo que no estoy en el penúltimo. Una disculpa, pero sinceramente no grabamos porque no hay nada que hacer. Y sinceramente se nos hace muy aburrido para ustedes a lo mejor ver videos de cinco o diez minutos echados en la cama donde nada más come y eso. Entonces realmente no hemos hecho mucho. Hoy pues de perdida vamos a hacer algo. Rocío ya grabó ayer su primer video para el canal después de un buen rato de todo su embarazo y lo alejada que estaba. Aparte recuerden que el video del último trimestre pues se nos borró. Lamentablemente se nos borró en el nacimiento de Carlos. No sé qué pasó. Ahí estaba su último trimestre y bueno, se perdió. Pero ahí pues supuestamente ya lo iba a editar para poder subirlo y que no tardará tanto. Pero bueno, ya Rocío ya está volviendo ahora sí a las andadas y gracias por las luces que compramos. Nos ha ayudado bastante, bastante, bastante para grabar. Se me hizo muy para el formato que quedó. Y ahora vamos a grabar otro video más. Ya queremos volver ahora sí a nuestro ritmo. Y los vlogs sí creo que van a tardar un poco más de subir porque realmente no ofrecemos nada y pues no hay nada nuevo como que para mostrar y aparte estamos un poquito limitados con cuestión de eso porque pues ya viene la compra de la casa si Dios quiere y luego también viene este pues el icono del carro. Entonces bueno, estamos un poco limitados, pero en lo que podamos mostrarles algo nuevo, algo diferente. Vamos a grabar una vez por semana o dos. Tratamos de, va a ser tratar de grabar aunque sea una vez por semana o dos, como dice Rocío, porque sinceramente no hay nada. O sea, no sé si nos da pena, si nos da cosa, pero pues no hacemos nada. Ahora sí que somos un matrimonio normal, es un matrimonio que a veces no tenemos o dinero o ganas de hacer mucho y aparte con el niño pues es una adaptación completamente diferente a nuestra rutina y pues yo trabajo de lunes a viernes, entonces como que también quiero descansar los sábados, aunque ahora sí va a ser un poco más movido porque creo que sí vamos a, tengo que ir a Caléxico, entonces creo que me van a acompañar en lo que Rocío se queda con el niño aquí cuidándolo y yo voy a ir a Caléxico a darle su chupón porque ya nos dijo el pedatra que sí es bueno el chupón, digo no en uso exagerado, pero sí cuando le pegue sus, este, su ansiedad, ¿no? De, de, de que tenga ganas de estar chupando, este, y no sea hambre lo que tenga, pues es bueno darle el chupón. Es muy ansioso este, lo digo. Sí, sinceramente sí es bastante ansioso, Carlos. Sí, lo que pasa es que come cada, estaba comiendo cada hora y media o cada dos y el pedatra nos dijo que debe comer cada dos y media o tres. Porque está, está 200 gramos arriba de su peso. No hay 400. Bueno, sí 400 porque supuestamente dijo que hasta 5, 5, 5, 5, 200 era como que las, el peso ideal para lo que mide, pero que máximo era 5, 400, pero Carlos se fue a 5, 600, entonces como que está 200 por lo máximo soportado, entonces está de más, de más, de más. Pero, entonces por eso que vamos a ir por el chupón, vamos a ir mi mamá y yo a hacer unas compras. Pero no creen que el chupón lo voy a usar como para matarlo de hambre, más bien es como para que aguante por lo menos las 3 horas. Ajá, hasta ahorita, estos dos días hemos estado, bueno, desde el viernes, ajá, estos viernes y sábado, hemos estado logrando que coma cada tres horas o cada dos y media, lo mucho, pero, bueno, al menos, pero sí, a veces no puede dormir porque como que se despierta poquito y se empieza a chupar la mano y ya se despierta y no termina su siesta de dos horas, entonces creo que el chupón le puede ayudar a eso, a calmarlo. Yo estaba en contra del chupón, pero, pues la verdad, ahora sí que no veo otra opción. Ay, bueno, ¿estás pasando? Perdón, bolito. No veo otra opción, entonces, sí, ni modo. Sí, entonces yo voy a ir a hacer esas compras, este, y ya mi mamá nos dijo que quería regalarle a Carlos lo que es el pasaporte porque también ella no le gusta, pues como que ya está acostumbrada de que siempre lleva Rocío con nosotros y sobre todo pues el niño no dejarlo, entonces sí es como que ya mi mamá quiere regalarle al niño el pasaporte para, este, pues para salir los cuatro. Entonces, pues como mi hermano, pues a veces trabaja y eso, pues no, no hay mucho que hacer, pero, este, pero pues sí, la idea es que queremos ir a Caléxico ahora y comprarle eso y sobre todo, ahora sí, la vez pasada le subí unas fotos nada más de lo que fue el pick-up, pero pues ahora sí creo que van a ver el video de cómo está el pick-up que me va a llegar, creo que el martes, miércoles, por ahí, este, lo van a ver. Entonces ahí me van a acompañar y hacer unas vueltas pequeñas, pero más que nada, hoy vamos a grabar otro video y van a ver las luces que compramos y cómo vamos a grabar el, lo que es el otro video de, para, para Caléxico de Rocío. Y por lo pronto, seguramente está haciendo su, su desayunito. No, ya es mediodía. Ah, bueno, es su comida. Que le sabe a, ¿qué comimos ayer? Ayer comimos sope. Ah, le sabe a sope. Ahora, ahora le cambiamos el menú, ahora fue una gordita que se comió Rocío ayer y hoy se lo está. Chay. Así es cierto. Así que ayer me tomé un chay tan bueno. Tenía como un año sin tomar chay, yo creo. Todo el año pasado no tomé por el embarazo, obviamente. Y bueno, no tomé por el embarazo. ¿Por qué no tomé? Té no tomamos porque supuestamente estaba prohibido. Ah, sí, cierto, por el embarazo. Pero ayer tuvimos una salidita, Paco y yo, y tomé un chay calentito. Sería que hace mucho que no tomaba, pero eso se me hizo así como que tan bueno. Que dije, quiero buscar porque quiero tener que ir a casa para hacer. No, aparte también quisimos dejarle el niño y mi mamá para que lo cuidaran porque ella se va a hacer cargo de Carlos, este, cuando entre a trabajar Rocío. Sí, ahí se me estaba, me estaba cayendo la cuya. Sí, pero ayer que lo probé, dije hace mucho que no lo tomaba, dije quiero comprarlo, pero quiero que diga que no tenga cafeína. Ese que tomé, ese buhú, no tenía cafeína. Entonces voy a buscar en el súper uno igual, que no tenga cafeína. Para llegar al trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Decías que así está agujerosa. No, no es eso. No, ves, tú ahora te matas, no dije eso. Entonces. Es que ya te empezó una adicción al techo. Es que, ay Dios mío, es que me acuerdo que cuando estaba trabajando. Está enojado porque está tapado. No, está enojado por otras cosas. Así es él cuando come. Cuando estaba trabajando y no estaba embarazada, o sea eso fue en el invierno de 2014, teníamos techa ahí en la oficina y tomaba. Me voy a comprar. ¿Por qué estás buscando otra vez? Sí, porque mi amiga es la que tenía el techo y ya no estaba. Entonces me tendré que llevarlo yo. Carlos, te ves bien morenito por aquí en la cámara mi amor. Estás tan güero, no sé por qué te ves tan güero aquí. Pero bueno, vamos a ponerlo porque está oscuro. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Di papá. 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 Mami. Mami. Di. Mami. 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 De verdad no sé por qué se ve tan morenito y está bastante blanco. Está bastante, bastante blanco. Nada más que, pues no sé por qué se ve tan oscuro, pero está muy, muy blanco el gordo. Está color como rosita, como blanco rosita. Pero bueno, las que hablan no ayudan mucho por lo general. Pero bueno, como decía, este es un hermoso cachetón. Chulo. Mira nada más, mira nada más cachete. Chulo. Voy a esperar a ver cuando, a la primera cambie, verás. A ver, fíjese. Dale. Llevamos aquí en Caléxico a comprar el chupón, el gordo. Y también es el hermoso que llega con mi tía para el iPod de mi mamá, el celular de mi mamá y su tablet. No, la tablet. Ajá. Y un cargador para el celular porque mi celular está valiendo caca con el cargador genérico. Chulo. Y aquí va la guapa de la jefa. Hola mami. Hola. Vamos haciendo filas, chorros. Tenemos son siete y media. Tenemos como desde las seis cuarenta, más o menos, desde haciendo fila. Ya nada más. La gente está loca, no sabe a qué frega. Ya pasó Navidad, Año Nuevo y todo. Y sigue la gente loca haciendo filas. Pero bueno. ¿Qué opinas tú de la fila Mexicali? Que es un desastre. Es un des... Papaya, ¿no? Y avanzamos, pero lentos, lentos. Sí, pero está muy gacho. Ay, mamá, bien guapa. Año Nuevo, ¿por qué se pone tan guapa? Era Caléxico. La vez pasada, fuimos al cine y a comer y date, ando tiros, un chaleco, botas. ¿Que el que es lindo es lindo? Andabas de Han Solo. De chaleco y botas. Muy moderna, muy jovenil. Sí. Eni, parece que es abuela la morra. No parece. Muy orgullosamente de mi abuela, de mi... Mi gordito. Hermoso Carlos. Sí. Sí, de hecho, le va a regalar su chupón la abuela. Quiere regalar su chupón porque dice que se lo va a llevar y que se vaya amaestrando o vaya aprendiendo con el chupón porque dice que luego... Es que ya come de vicio. Sí, anda de gordito. Sí, de hecho, aquí lo vemos en el blog hace rato. Ya balbuceando y todo rollo. Le sé cómo hace... Cómo hace sus... ¿Cómo se llama? Sus... Ya sus... Sus graciosadas, sus caritas y todo. Pero... Ay, va a crecer bien rápida. Pero bueno. Entonces vamos a ir con mi tía y de ahí vamos a ir a Walmart porque mi mamá hace falta comprar mandado. Y de ahí vamos a... Ya la dejo en la casa y me regreso con la girlies y el gordo y te perdón que dormir porque me voy a tocar a trabajar. Le traigo sueño. Guapitos, ya deja mi mamá en su casa. Sobre todo está súper cansado. Ya son las 11.28. Se supone que tuvimos un chorro de horas ahí. Casi 6 horas. Me ha matado muchísimo en Walmart agarrando cosas. Parece que... Siempre le digo y le he hecho carrilla porque parece que ese Profeco tiene que checar cada cosa que agarra, que lo está viendo y que si tienes calorías y eso. Mi mamá es de esas mujeres que cuentan calorías. Les tardamos un chorro ahí. Aparte por la fila y todo eso, pero... Tardamos bastante. Aparte que mi tía tardamos como dos horas y todo eso. No pude mostrarles el pica porque... Este... Estaba oscuro y estaba fuerita. Entonces, como estaba fuerita, pues no se miraba. Y traté de tomarle fotos, pero tampoco. Pero bueno, ya no días más me llega a la casa. No hay problema. Y ahorita que llega a la casa, espero que no se me olvide mostrarles el chupón que le compraron a Rocío. Bueno, a Rocío. No, es cierto. El chupón que le compramos a Carlos. Pero... Estuvimos viendo que fuera ortodóntico, algo así. Es para que no le dañaran los dientitos. O sea, para que no afectara a sus dientes, a sus encías. Y mi mamá le compró otro biberón porque, pues, como ya va a tocar cuidárselo a ella, que para que no quiere batallar y que estar hirviendo. Mi mamá quedó muy traumada. No sé por qué sinceramente, pero sí que quedó muy traumada con estar hirviendo biberones. Como no le gusta mucho estar hirviendo, pues tenemos que llevarle todo ya desinfectado nada más para echarle y ya, ¿no? Pero ya son 11 y media. Ya que es algo muy gordo. Lo que tenía en short también a Rocío hay que llegar a la casita. Pero pues también llegamos a... Ahora sí que a cargar pilas. Llegamos a Jack a comer una ensalada y mi mamá también ensalada y unos taquitos aparte. No lo pude evitar. Está súper rico. Pero estoy súper bombos ahí. Por eso hay malpaso, por otro alcoholitis, porque como a destiempo. Y aparte del estrés y todo, pero... En fin. Ya es domingo. Ya mañana a trabajar. Como de costumbre. Espero que sea rapidísimo la semana. Pero bueno, por lo pronto nos vemos ahorita que llegué a la casa y les enseño lo que le compramos. Ya llegué a la casa y Rocío ya traje su hamburguesa y la devoró. Tenía mucha hambre la pobre. Y dice que Carlos andaba un poquito incómodo hondado medio... medio... medio sangroncito. Como que a lo mejor tiene mucho sueño. Ah, trae muchísimo sueño. Y es por eso que no duerme. Este... O sea, no se ha dormido porque trae mucho cansancio y como que a veces eso le pasa. Miren, este es el otro biberón. Mi mamá le compró otro igualito con el que le compramos otro día. Es esta marca. La verdad es que es Tommy Tipi o algo así se dice. La verdad es que le ha funcionado mucho y sobre todo que tiene mucho espacio para que coma el niño. Y les iba a enseñar los chupones pero ya Rocío los puso a desinfectar. Es esta marca de Avent. Y la verdad es que leímos bastante sobre ellos. Bueno, más Rocío que yo, verdad, pero sí sube leyendo y sobre todo era eso lo que nos importaba. Que no le afectara a Carlos en nada de sus dientecitos. Y, bueno, ahí está Rocío poniendo a hervir para que se lo pueda poner al gordito y posiblemente ve si funciona para que se relaje porque si anda muy inquieto, otro lo agarré yo y si anda muy inquieto anda como muy cansado pero no duerme. Entonces vamos a seguir con música y el chupón y que le cambie la zapeta, cae. Pero por lo pronto pues a ver qué, cómo nos va. Ay, mi gordito le está limpiando la colita. Ahora sí no está llorando. ¿No? ¿Se relajó a tu papá? No, pero como que no sé por qué vi la rayita ahí de mostaza. Como que hizo un pedo con relleno. Sí, pequeñito y pequeñito. Como a mí me quedé en pijama todo el día. Sí, mi amor, ya vi que estás en pijama todo el día, Carlos no te dejó hacer mucho aparte. No, se portó muy mal ahora. Ay, se portó muy mal, gordis. Es que señaba a su papi. Yo creo que sí porque no se quedaba conmigo. A veces se pone chiquión, ¿verdad? A veces quiere contigo, a veces quiere ir con él. Ay, sí, pero dije ya por favor, ya quería que llegaste. Estaba volviendo locas de verdad. Ay, mi amor. Estaba en un punto de desesperación que... ¿Qué, qué? No, pues ya no sé de qué hacer, estaba harta ya. Harta. Llega en un punto en el que lloraba porque no quería comer, le daba comida, no quería, luego lloraba porque quería, se quería dormir, no se dormía y así. Entonces ya no estaba desesperando mucho. Ya casi lo aventaba a la cuna y lo dejaba ahí. ¿Por eso me extrañabas? Sí. ¿Por eso? No, pues por todo, pero dije ya no sé cómo calmarlo y yo cuando estás tú pues te perdías locas más tú a veces, a veces yo calmo yo, pero ahorita yo sola como que dije ya está. Mira, ahí está hablando. Allí, ahí dice como que te quieras, allí. Sí. No, sí. No, no hice nada, nomás hablé con mi mamá un rato y ni hablé a gusto porque estuvo lloré, lloré, lloré todo el tiempo que estuve hablando con ella. Iba peleando para que comiera. No lo golpes. Ya lo revisé y era que tenía popó. Se la quité y ya de todas formas siguió llorando después. Mira las piernas, mira. Eso sí le quedó un flequito. Sí, ya lo estaba viendo. O ya lo estiró. O tal vez ya lo estiró. Gordito, te estaban poniendo a Herbie tus chupones. Sí. Ya lo terminó, cambiaron. Jajajaja. Te quedaste de cinco minutos. Carlos. Carlito. Tiene mucho sueño, mira. De los ojos bien cansados. Nada más que no caiga el tremendo. Quieren que lo carguen. Pero bueno, vamos a ver. Terminamos de cerrarle aquí. A ver, esta ley. Su primer chupón. A ver cómo nos va. Ay, gordito, por favor, santísimo. A ver, mira, es su chupón. Pacificador en inglés. Toma. Awww. Tal vez espera que salga leche. Y dice, ¿me aburrió? Jajajaja. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Te gusta? ¿Y esto qué? Se lo quita a ver. ¿Sí lo quieres? Jajajaja. Jajajaja. Ya pegamos chicle. Jajajaja. No, no me gusta. ¿Por qué? Sí, me da miedo que luego ya no me quiera porque... No, yo ni alcanza. Jajajaja. 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 ¿Qué hago con este? Ay, amor. Es que se ve bien tierno. Me encanta cómo se ve. Sí. Ya se cansó. Ya. Yo creo que con eso voy a bajar medio kilo de galletes, tanto ejercitar la mandíbula. Se me convence de todo que se chupó. Ay, mi amor. Pues, ¿tú de verdad se manda todas las llantas y todo el día? ¿Sabes que después de comer nada más sea puro antojo? O sea, puro ganas de ser chupado. Sí, de hecho, espero que no lo malinterpreten porque dije que estaba harta, cansada. Pero, es muy difícil, las que sean mamás ya saben, me comprenderán. Que cuando está llorando y le das pecho, le das leche y no quiere y no sabes qué tiene, nunca me había pasado eso. Por ejemplo, cuando Paco lo cuida y pues siente que está llorando o algo, no lo puede calmar porque no es mujer, no le puede dar leche. Pero, yo que sí le puedo dar y ver que no lo podía controlar, sí, ya me estaba desesperando mucho, la verdad. Y decía, sí ocupo el chupón. Pues, estaba bien raro porque tenía hambre, según él. Comía un rato y luego después estaba chupando la mano y prefería la mano que a mí. Por eso, mi miedo de que luego prefiera el chupón que a mí. No te vale que no, cara. ¿La cara? ¿Qué significa eso? No sabes qué onda. No sé qué onda con eso, pero me agrada. Me entretiene. Me entretiene a chupar. No sale leche, pero siento agradable a mi palera. ¿Qué, mi amor? ¿Te gusta? Me quita el estrés. ¿Te relaja? Sí.